¿Qué es el Foro Social Mundial? Yo creo que el Foro Social Mundial surgió en un periodo muy distinto al actual. Surgió al calor de las luchas y del movimiento altermundialista y antiglobalización. Y hoy el contexto en el cual se encuentra el Foro, 11 años después, es muy distinto. Tanto el contexto más internacional, donde hoy nos encontramos frente a una crisis sistémica con múltiples facetas que tienen un impacto directo a nivel social. Y por otro lado, también el contexto de la movilización es distinto. En los últimos meses hemos visto el surgimiento de nuevos actores sociales, desde la primavera árabe hasta los indignados e indignadas en Europa, hasta las distintas experiencias de Occupy con Occupy Wall Street u otras. Desde mi punto de vista, creo que el reto del Foro Social Mundial es situarse en este nuevo escenario político y ver cómo puede ser útil a estas luchas y a estas movilizaciones. El 15 de octubre vimos las potencialidades de estos nuevos actores y movimientos sociales con la Jornada de Acción Global del 15 de octubre. Fue una jornada de movilización donde la coordinación internacional fue muy débil. Aquí tenemos que ver cuáles son los nuevos instrumentos que estos movimientos sociales que han aparecido ahora crean y cómo el Foro Social Mundial puede ayudar en este proceso. Uno de los retos que tenemos por delante y de cara a Río Más 20 es no sólo cómo a través del Foro Social Mundial o de otros actores sociales se difunde la perspectiva de trabajo a Río Más 20, dando centralidad a la cuestión de la crisis ecológica y climática, que es un elemento central, porque de hecho amenaza la vida en el planeta, esta crisis, sino cómo otros actores sociales también asumen la centralidad de esta cuestión y la importancia de Río. En este sentido, sería importante que estos nuevos actores sociales, las distintas experiencias de indignados en Europa, los occupiers, también incluyan en su agenda esta cuestión, o al menos la cuestión climática-ambiental como un elemento central. Pero en Europa, de donde yo vengo, los temas centrales hoy tienen mucho que ver con el no pago de la deuda, con los recortes, no a los recortes sociales, no a las privatizaciones en los servicios públicos. Paradójicamente, temas que eran centrales en la agenda en muchos países del sur, en la década de los 80 y de los años 90. Y ahora, son la agenda allá en Europa. Cuando aquí la agenda es, luchemos contra el capitalismo verde, la economía verde a favor de los bienes comunes, este tema no es la agenda en Europa. Pero igualmente es un tema central que es necesario incorporar y ser capaces de vincular la lucha por la justicia social a la lucha por la justicia climática.